¿Qué tal? Es un gusto. Mi nombre es el arquitecto Jesús Arturo Villa Fernández. Actualmente soy responsable del programa académico de arquitectura de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Me da mucho gusto, a través de estos medios de comunicación social de la Universidad Autónoma de Zacatecas, pues informarles. Hoy en día el programa de arquitectura es una licenciatura muy activa. Podemos decir que tenemos más de 340 estudiantes, de lo cual en menos de cinco años hemos tenido este apego, este sello, donde inclusive contentos nos sentimos, entusiasmados de que la sociedad vea a un programa inscrito en la Universidad Autónoma de Zacatecas con garantía, con pertinencia. Y bueno, pues referente a esto, este entusiasmo, déjenme platicarles que ahora tenemos también mucha vinculación con universidades. Especialmente se tiene con la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de lo cual, bueno, pues nos sentimos muy contentos porque a través de la Facultad de Arquitectura 5 de mayo, que dirige el arquitecto Javier Martínez Marín, pues constantemente nos invita y al mismo tiempo los hemos invitado. Estuvieron este enero, la tercera semana de enero, prácticamente del 14 al 21 de enero, 10 estudiantes de la Facultad de Arquitectura o del Programa de Arquitectura Arguaz y un docente, de lo cual allá estuvieron, repito, pues prácticamente esta semana donde hubo talleres, cursos, el docente impartió cátedra a, bueno, a cinco universidades con estudiantes, donde también se le invitó a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la Universidad Autónoma de Coahuila, a la Benemérita de Puebla. Y, bueno, pues Benito Juárez es, la verdad, una muy buena hermana universidad y de lo cual ahí, bueno, pues se realizaron actividades, no nada más en los talleres, sino los chicos de arquitectura generaron prototipos, diseños, estuvieron con despachos de arquitectos de Oaxaca, intervinieron ahí varios casos de restauración y conservación, estuvieron con docentes de la misma Facultad 5 de Mayo y la verdad vienen muy contentos y eso nos da, pues, una garantía de que los jóvenes vienen todavía con una visión distinta para cambiar, porque decimos así muy respetuosamente, a cambiar el mundo en un quehacer de la arquitectura. Y la verdad, bueno, pues seguimos en esto, el próximo tenemos la invitación en agosto, este agosto, de regresar de nueva cuenta una semana y creo que, bueno, el arquitecto Javier, bueno, pues hemos hecho muy buena, muy buen vínculo, repito, con esta hermana universidad.